Este bus urbano de la ruta 160 que bajaba por una pendiente se estrelló con una casa esquinera. El carro quedó incrustado en la vivienda, causando daños considerables. Dice que iba sin freno, y como ahí había gente, porque ahí siempre se pone gente a coger el bus. Alrededor de 20 personas se viajaron en el micro, resultaron con heridas de consideración y otras con golpes leves. Entre los afectados hay una mujer embarazada que en una camioneta particular la llevaron a una casa de salud. El chofer resultó con graves fracturas. El accidente ocurrió en el bloque 4 de la Flor de Evasión Noroeste de Guayaquil. Aparentemente el vehículo circulaba a alta velocidad y presentó falla mecánica. Venía sin freno, a velocidad y sin freno. Así como este bus, otras unidades que presentan fallas se han visto involucradas en accidentes de tránsito. Hace una semana un bus de la línea 70 se le salió el eje posterior. Cuando circulaba con pasajeros por la avenida Francisco de Orellana, literal se quedó sin llantas traseras. Según cifras que maneja la Autoridad de Tránsito Municipal, en Guayaquil existe un total de 2.576 buses urbanos. De estos, solo 1.032 hicieron la revisión técnica vehicular en 2022. Y en el periodo de enero a julio de este año van aprobando la revisión 806 unidades. Es decir que 1.770 busetas no han pasado la revisión o sus dueños no han hecho el trámite. La fecha límite para hacerlo es hasta diciembre. Eso deben de retirar esos buses ya, a veces se les salen las llantas que han montado y es un relajo eso. Deben dar mejor atención al público y todo esto. En Guayaquil la semana pasada se aprobó la eliminación de la segunda revisión vehicular para expresos, taxis y buses. Los 14 concejales estuvieron de acuerdo al cambio. Blanca López Castro, vicealcaldesa de la ciudad, fue la proponente que se realice una sola revisión a los vehículos de transporte público y de uso intensivo. En vez de las dos revisiones que se hacían, por unanimidad el Consejo Cantonal dio luz verde, medida que fue publicada este martes en el registro oficial. Dan un mal servicio y tras eso quieren exigir después que paguemos 35, 40 centavos, es inaudito la verdad. En el primer semestre de 2023, 55 buses se han visto involucrados en siniestros de tránsito, dando lugar a 79 lesionados y 7 personas fallecidas. Uno de estos accidentes ocurrió en las calles 34 y García Goyena. El conductor de un bus de la línea 83 mató a un motorizado, quien conducía la buseta cuenta con 160 multas de tránsito. ¡Gracias!